Amigos, buenas tardes, bienvenidos, portidazo desde Cantera, Pumas América, clásico, Liga BBVA Femenil, jornada 5. Arrancamos con ese partido, bienvenidos amigos, a través de TUDN, recoge Villeda, va a mandar la pelota cerca de la mitad de la cancha, está escapando la pelota, tres cuartas partes del terreno, balón en profundidad para Jiménez, le va a pegar de derecha, viaja la pelota, no llevaba dirección de caja, se queda solamente en aproximación, pero la idea fue muy buena en el pase filtrado, vendrá el tiro de esquina con el efecto hacia adentro, viaja la pelota de esta forma, se quedó corto, hacia el centro, de atrás el disparo y se queda muy bien en una postal de Heidi González, adornando esta para los fotógrafos, se quedó, el disparo no llevaba tanto a, sí, soltó por allá por tu tierra, si se va a hacer la carnita o no, cuando viene el equipo de Pumas, el servicio peligroso, qué bien, está saliendo Heidi González, de la América, sí, exactamente, me parece que quien ha tomado la manija ha sido Pumas, pero eso es a lo que está apostando el América, la velocidad de la gente que tiene en ataque, servicio peligroso, el remate, cántela conmigo, gol de la América, Marilín Campa, llegó perfectamente en el servicio que venía corto, sigue la América con el balón, toque hacia atrás, abriendo lado izquierdo, la recibe Monce Hernández, buen recorte de Monce, le va a pegar con derecha, viaja la pelota, el remate que no llega, apareció una mano y después, rebanón y tenemos córner. ¿De qué jugabas, Caro? Yo jugaba de enganche y los últimos dos años jugué por... Bueno, de Nueva Cajigas, allá lanzando el servicio, qué bien con los puños, se estaba pasando ahí Heidi González, pero alcanzó a reaccionar, le metió el... en donde no había ninguna compañera, y después, qué buen control, vean nada más lo que acabamos de observar, por las que mueres directamente para el señor Hugo Salcedo, que andaba por aquí. Oye, es que Jenny, Alcántara Yair, Lupita Agüeta Espinosa, David Eslava, Karen, y déjenme decirles, ¡ya somos tendencia! Eso es muy bueno, allá viene Pumas, disparo terrible, balón rebotado, de atrás el tiro, viene para adentro, que aparadón por parte de Heidi González, enorme vuela, y a dos manos la ponen un costado, y va al ángulo, el vuelo que es fantástico, que estoy seguro en unos años va a beneficiar, por supuesto, a todas las selecciones de nuestro país, y al espectáculo del fútbol femenil, que cada vez es mejor, servicio peligroso, sale la guardameta, la deja ahí, el rebote, hay una falta, salió valiente Heidi González, pero se estrelló con una jugadora de Pumas, que ahora se queda lesionada, me parece a la distancia, Hugo, que es Dirce Delgado, si no, que va equivocando, la recupera la América, finalmente tiene una posición en el segundo tiempo, gran balón, para la velocidad que tiene Monse, la solida, perfecta, precisa y correcta de Villena, jugando su... Para cesar y para intentar seguir acumulando, o más bien dicho, para intentar, te dejo... El disporo de lejos, Villena, le mete muy bien las palmas para mandar la pelota, a cobrarse por punta derecha, pierna izquierda, se anuncia que puede ser un centro cerrado, así va haciendo la combo, bonita la salida de Villena, por el costado con Mariela, Mariela le va a poner velocidad, se va a llevar a Jenny, ya se llevó a una, se llevó a dos, al ver si alcanza la pelota, así llegó por ella, la alcanza a sostener el centro, que es desviado, tiene la esquina, punta derecha, allá vendrá el servicio, finalmente, la pelota viaja, segundo poste, contra centro, adentro del área chica, pero le pone moño, dedicatoria, y sale directo a las manos de Villena. Macías toca por derecha, García le puede, le va, le pegó, no prefieres en el enganche, porque llega en una extraordinaria cobertura, Morales, la pelota todavía queda, el centro es bueno, la pelota pica, la pelota libre, cuidado, reacciona bien González, al balón que quedaba libre, y Santa María acaba llevándose un golpe fuerte con Heidi. Fue el clásico de yo te ayudo, lo descompuse y ya después no supe qué hacer. Centro de García tiene buena altura, le pone moño. En el choque, y creo que Heidi González lo ha hecho perfectamente hasta el minuto 70. Uy, el puñetazo que deja la pelota dentro del área, la baja Padilla, de media vuelta le quería pegar, pudo hacer bien el control, el Santa María en el rebote le va a caer en la jugada a Macías, Macías va a encarar a Mónica, deja con Viviana, quieren hacer la jugada en chiquito ahí dentro del área, pero se foca la América, ¡uh, uh, uh! ¡Hay falta! Y es cerca del área y se le pide que fue dentro, pero el árbol te dice, no, te estoy viendo, no te hagas, y volaste, es lo que le explica. El equipo apuntó. Allá vendrá la jugada, balón parado. ¡García! ¡Qué cerca con el tiro! ¡Ya había agarrado! Pero yo creo que hasta cierto punto un poco de castigo para el equipo de Pumas, ¿no, Ramón? Campa, el servicio, cuidado, el rebote, gran atajada por parte de Villena, le quedó a Monse, todavía Campa pone la pelota en el área, se faja a quintos, alcanza a sacar la pelota y entrega con Macías, buscar incrementar ventaja americanista, el centro va cerrando al grito de Villena. Pumas es un robo, lo dijimos. No nos cansaba de... No, pero, espérame, espérame, dice que apenas lo dijimos. Para darle gusto, era penalazo, y no se lo marcaron. Ya viene el pelota en el área, parece malo, parece malo, con el área de Marmariel al poste, pelota se pone, toca el centro, mete la... ¡Gol! 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 ¡Gol de Pumas! ¡Apareció la niña, la pinta, y Santa María con un remate, lo manda a guardar, lo empata Pumas, ya tenemos el marcador, uno por uno. ¡Gol por la nutrición! ¡Gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses hasta 14 años! Que alguien lo haga de manera inmediata, ya viene abotándose hasta acá García, pero tiene Lila en corto, el centro de Zabaleta, le pega de manera espantosa, el esférico que lo va a pelear, se mantiene alentor, esa pelea falta, la árbitra central dice, no pasó absolutamente nada, otra falta que parecía, pero el esférico queda para la jugada con Lidia, y ya se acaba dando un silbatazo. Al momento en que se ponga el esférico en movimiento, vendrá el silbatazo final, y así sucede, termina 90 minutos en cantera, uno por uno el marcador final entre Pumas y América.